¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te bienvenido a su programa Desde tu Mirada. Está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis. José Luis. Luis, no, túis. Todavía estamos... veníamos corriendo. Una disculpa. Tenemos el día de hoy la segunda parte de este tema de pareja a enemigos en el divorcio. Le recuerdo que tenemos líneas de contacto para que usted se comunique. 3122-1190-3647-1883 y el WhatsApp en el teléfono celular 333-822-3208. El día de ayer nos quedamos con algunas cosas de cómo es que se va generando esta situación de enemistad después de que, bueno, de una o de otra manera buscamos tener una relación con esta otra persona. ¿Cómo es que se cambia tan rápido como del día a la noche, de repente, con todas estas cosas de odios y de rencores? Y ahí tendríamos que recapitular un poquito en cómo todo esto que tiene que ver con el odio y con el rencor también es una manera de sostener una relación. Así como se estuvo sosteniendo en el cariño, también se puede sostener en el odio. De alguna manera quedamos vinculados al otro a través del reclamo, de la queja, de la insatisfacción, de la expectativa y de todo lo que puede venir alrededor de un divorcio. Es realmente muy raro encontrarnos en un divorcio en donde las personas partan y cada quien tome un camino por separado y que nunca más se vuelvan a encontrar. Esto no importando si se tienen o no se tienen hijos, porque por lo general esa es la excusa. Es que como tenemos hijos, nos vamos a seguir viendo el resto de nuestras vidas. Y esto va dando como cierto ritmo a cómo se van llevando las relaciones. Y que también podríamos ver todo el contrario. Todo esto como en una supuesta modernidad en donde ahora somos los mejores amigos del mundo. Sí, hasta está esta frase clásica, del odio al amor hay un solo paso. Verdaderamente se dibuja a veces como una línea mucho muy delgada en donde difícilmente se puede distinguir qué es lo que está pasando. Verdaderamente para que odies fervientemente a alguien, necesariamente esa persona está cargada libidinalmente. Te puede caer mal una persona. Puedes estar en oposición a cierto tipo de ideología, pero para que algo, una persona, una institución, una ideología, lo que sea, te genere esa revoltura de estómago, ese aborrecer, es porque necesariamente está cargado libidinalmente. Recordemos, cuando hablamos de esta carga libidinal nos referimos a esta dinámica a través de la cual depositamos nuestra libido, nuestra impulsión sobre una cosa, una persona, una actividad. Y este es exactamente el mismo mecanismo a través del cual nos enamoramos. Nos enamoramos del trabajo, nos enamoramos de algún lugar hermoso al que deseamos volver a visitar, nos enamoramos de las personas. Entonces, por eso de pronto, en situaciones que ya tienen ocurriendo de antaño, hasta salen estos famosos dichos, que se acercan bastante a la realidad, que describen bastante bien un cierto aspecto de la realidad. Por supuesto que la mayoría de las personas al escuchar eso, digo, si están en esa situación en particular, dirán, bueno, pero por supuesto que no, ¿no? Hasta da coraje escuchar eso. Por supuesto que no, ¿cómo es posible? Ni en un millón de años, ¿no? Pero, verdaderamente, si nos ponemos a analizarlo fría y calculadoramente, están bastante cerca uno del otro. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya tenemos varias participaciones que nos están haciendo llegar por WhatsApp. Le recuerdo, el número es el 333-822-3208. Y vamos a ver, nos dicen, saludos, soy Raquel. Hola, Gaby y José Luis. Eso que dijo José Luis ayer de la fidelidad al odio, me dejó revolucionado el cerebro. Creo que eso me explica mucho de mi actitud actual hacia los hombres, ya que desde mi dolorosa separación, no he querido volver a involucrarme con nadie. Saludos, curioso, de la fidelidad al odio, del amor al odio, ¿no? O habré hecho de la fidelidad al odio. Hablamos algo acerca de fidelidad en el sentido de que la persona, una vez separada, como que sigue siendo fiel indirectamente, porque sigue siempre atento al otro, ¿no? Y a qué pareja está saliendo y nunca rehace su vida de pareja. Pero si nos puedes aclarar así específicamente, ¿qué parte? Porque a veces decimos cosas y luego al día siguiente no nos acuerdan. Sí, uno dice muchas cosas. No, pero recordaría textualmente de la fidelidad al odio. Y a veces es muy interesante también cómo ellos lo captaron y nos pueden retroalimentar, ¿no? Por supuesto. En sí, pensando un poquito de esto, nos vamos dando cuenta, Raquel, no nada más por tu participación, sino de una de las raíces más fuertes de por dónde proviene ese odio, ¿no? De la fidelidad al odio. Cómo nosotros podemos casi casi consagrarnos a una persona, ¿no? En cuerpo, mente y alma y todo lo que nosotros podamos dar y que esa persona nos traicione es inmediatamente proporcional a que lo odiemos de la misma manera. Esto lo podríamos pensar un poquito reflexionando sobre la dinámica del inconsciente. En donde, acuérdese que no hay contradicciones, ¿no? Cuando estamos hablando de una situación inconsciente y si empezamos a analizar un poquito más sobre los vínculos, nos vamos a dar cuenta de que no hay esa contradicción. Nosotros podemos amar tanto a alguien como lo podemos odiar. Esto no es algo raro. En sí, ahí está como esta discusión, como si el amor y el odio fueran contrarios. Y no, no quiere decir que sean contras, porque pueden coexistir de la misma manera. No podríamos decir que es, por ejemplo, ausencia y presencia, ¿no? Como si fuera este tipo de dicotomía. Cuando hablamos de amor, es una manera de vincularnos con los demás. Una manera tierna de vincularnos con los demás que también puede llevar emociones eróticas. Cuando hablamos del odio, también es una manera de vincularnos a los demás, que es lo que tú estabas hablando en el bloque anterior, Gaby. Cuando odiamos a alguien, estamos vinculados libidinalmente con esta persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínese a la persona más mala que se le ocurra, ¿no? Vamos agarrando un cliché. Imaginemos a uno de estos dictadores que ha sido autor de genocidios, la mente maestra de estas máquinas del mal que se nos presentan en la historia. ¿Usted lo odia? No, no. Igual y podemos decir, pues claro, pues claro, fue muy malo, ¿no? Es una persona terrible, horrible, ¿no? Pero ¿lo odia? Yo no creo que lo odie. Y si lo odia, es porque ya hay un vínculo con esa persona. Pero no quiere decir que nosotros a los malos los odiemos. Es más, podríamos hacer un ejemplo un poco más común aún. Viendo una película, es muy claro cómo se va haciendo esta división de quién es el héroe y quién es el villano. ¿Usted al villano lo odia? No. ¿Por qué? Porque no tenemos relación con esa persona. Sin embargo, podríamos pensar en algo que nos sucede tal vez un día de estos de la semana. Estamos ya por llegar a nuestro trabajo o por llegar a alguna cita que vayamos un poquito retrasados. Vemos un estacionamiento y alguien se mete en sentido contrario y ¡vum! Nos lo gana. Y nosotros, ¿lo odia? Le aseguro que sintió un poquito de odio. Más odio del que podría tener por un dictador. Yo no puedo decir, por alguien que me ganó el estacionamiento. Así es como reaccionamos nosotros. Y literalmente no es un odio lo que está surgiendo ahí. Surge nuestro odio, pero no un vínculo de odio con esa persona. ¿Por qué? Porque ni sabemos quién es. En ese momento, bueno, nos dieron ganas de echarle el carro, de pitarle, de gritarle de que se iba a morir. Pero ¿quién es? ¿Quién sabe? Imagínese ya una persona sufriendo una embolia que se estacionó rápido y quiere hablar a una ambulancia. Si nosotros estamos pensando lo peor, no podemos odiarlo porque no lo conocemos. Pero sentimos odio. Sin embargo, si es nuestro compañero de trabajo que diario se mete en sentido contrario y se agandalla los lugares de estacionamiento. Ja, ja, ja. Por supuesto que podemos decir, ay, como odio ese desgraciado. Por supuesto que lo odiamos. Con todas sus desfachateces, con toda su conchudez de ponerse en donde sea, claro que sentimos un cierto odio hacia esa persona. No es un odio destructor que vayamos a buscar, a hacerle un daño, pero por supuesto que sentimos un odio. Lo que detiene ese odio es nuestra educación. Si todavía estuviéramos en la época de las cavernas, sacamos nuestro agarrote y le agarroteamos ahí lo que podamos. Y el otro también nos responde a garrotazos y a ver quién sale y nos libramos del problema del estacionamiento. Pero, como estamos muy bien educados en eso, simplemente sentimos ese odio. Pero ya se hace un vínculo. Ya pensamos qué será lo que está diciendo, hacia dónde irá, cuál será todo su quehacer, porque nos estamos relacionando con él. Exactamente. Y por ahí, probablemente a alguno de ustedes o le ha sucedido o se le ocurre la situación que ha alcanzado a ver en alguna otra persona, que hay ocasiones en las que aparece este odio a primera vista, sin necesidad de haber un vínculo tan directo con otra persona. Y es que nosotros podemos depositar en personas, en cosas, en situaciones, parte de nuestro mundo interno. La dinámica de la fobia nos sirve muchísimo para que quede claro esto. ¿Cómo es que ocurre esto? Tú sabes que existen todo tipo de fobias, ¿no? Las más curiosas, fobias a los patos, por ejemplo, fobia a las alturas, fobia a las arañas. Y cuanto más aparentemente justificable es la fobia, de pronto se pierde, digamos, la dinámica interna, psíquica, real que está sosteniendo esta fobia. Uno puede decir, bueno, a las alturas, pero obviamente, porque es peligroso a las arañas, porque tienen veneno. Hay personas que le tienen fobia a los conejos o que le tienen fobia a manejar, por ejemplo, que pueden tener cualquier cantidad de fobias. Y en algunos momentos nos hemos detenido más a explicar a propósito de las fobias. No es, puede parecer injustificable, ¿no? Pero no es ese objeto en particular lo que despierta el terror, sino que ese objeto ha servido para depositarle un terror y un malestar que proviene de otro conflicto interno. Y el movimiento que hace ahí la cabeza es depositarlo en este objeto externo con tal de poder huir de él. Si yo tengo miedo, por ejemplo, de un deseo inconsciente mío, y eso es lo que me produce todo el malestar, entonces es algo de lo que no puedo escapar porque lo llevo conmigo, lo llevo dentro mío. Entonces, ahí hace una proyección interesante la cabeza como un mecanismo de defensa donde lo deposita en un objeto externo del cual nos podemos mantener alejados físicamente. Entonces, en realidad, no es al conejo a lo que le tengo miedo. En realidad, a lo que le temo es a lo que me produce el conejo, pero es algo que habla de mí, no del conejo en sí. Lo mismo con estas personas, ¿no? Habrá personas que verdaderamente han desarrollado un odio acérrimo a alguno de estos personajes históricos, por ejemplo, algún tirano histórico. No lo conocieron, no nada, simple y sencillamente les ha funcionado de la misma manera que el objeto fóbico para depositar un conflicto interno, vamos a pensar, con su padre, ¿no? Ese tirano maldito que hizo todo esto a todas estas personas, que fue tan injusto, y a lo mejor para esa persona en particular es más sencillo aborrecer a ese personaje histórico en lugar de a su padre, porque a su padre también le tiene mucho cariño, y si es tan grande el odio, pues cómo dirigirlo hacia el padre sin que sea algo conflictivo. De la misma manera, podemos odiar a las personas, y esto ocurre mucho, muy a menudo, luego de una separación, luego de un divorcio. ¿Por qué? ¿Qué estamos odiando de esa persona? Muchas veces, en este movimiento psíquico, digamos que la persona es como que le dejara a la hora de separarse y de hacer esta separación de bienes, ¿no? Y tú te quedas con la casa y yo me quedo con el carro, tú te quedas con el perro, y tú te quedas con mis traumas, ¿qué te parece? Y entonces, la persona se va. ¿Por qué hicimos pareja? Vamos a pensar, ¿por qué hicimos pareja desde un inicio con una persona tan odiosa? ¿O por qué hicimos pareja con una persona traicionera? ¿Por qué hicimos pareja con una persona abusiva? Porque esa persona contiene algo de mi historia, algo de mi mundo interno, que yo pretendí depositarle, que a la hora de separarme, pretendo dejarle ahí para que se encargue de, y seguirlo odiando hacia afuera, cuando en realidad es un conflicto que debo de resolver en mí. Vamos a hacer un corte y volvemos. Continuamos en su programa Desde tu mirada, está escuchando el 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y también aprovecho el momento para mandarle un saludo a las personas que nos escuchan desde Austin, Texas, por el 95.1 de FM. Y al resto del mundo que nos escuchan por internet, en www.radiomujer.com.mx. Seguimos con las participaciones vía WhatsApp, les recuerdo el número 333-822-3208. Y nos están diciendo acá, Hola, tengo 25 años de casada, mi esposo y yo tenemos 8 años de pleitos, últimamente estamos más tiempo mal que bien, él deja de hablarme hasta por una semana, y se enoja porque defiendo a mis hijos. Él se salió de su casa y ahora quiere que ellos no vivan aquí. Quiere que paguen por lo que le pasó a él, ¿qué me aconseja? Por lo que le pasó a él, ¿no? Yo creo que quiso decir... No sé, pero estas abreviaturas de los celulares nos ponen bastante difícil leer sus participaciones. Quiere que paguen por lo que le pasó a él, ¿qué me aconseja? Él era mi adoración y ahora siento que voy dejándolo de querer cada día. Pues bueno, está difícil de pensar qué es lo que está sucediendo ahí entre ustedes en esta participación. Acá, la verdad es que yo me quedo muy en blanco, Gaby, a ti. Lo que le entiendo yo es que ustedes siguen viviendo juntos, ¿no es cierto? Te refieres a que él se salió de su casa a determinada edad para casarse contigo y ahora quiere que los hijos se vayan muy... Y volteamos a ver a Claudia como para... ¿Tú qué dices, Claudia? Si es adivinarse el aguacate. Sí, digo, yo entiendo como que ya considera que los hijos están muy grandes y ya no deberían de vivir con ellos y en ese sentido quiere que repitan su historia. A ver. ¿Qué dice? No, no, no. Lo mismo. Bueno, vamos esperando una aclaración. Vamos a esperar. Si nos estás escuchando, por favor, ponnosla más clarita. Sí, no, no, yo me quedé, yo me quedé muy, pues realmente muy revuelto, muy revuelto con esta participación que nos estás diciendo. Por, más o menos por lo que entendí, parece que él se sale de... Él se salió a los 15 años. Ay, qué tal. Entonces quiere que paguen... Que vivan lo mismo los hijos que él, ¿no? O sea, que los hijos... Que ya, ya se vayan de casa. Qué complejidad. O sea, bueno, parece que lo que quiere tu esposo es que los hijos paguen por lo que a él le pasó. O sea, por lo que a él le pasó que se salió a sus 15 años. Solamente podemos imaginar, la verdad, está un poquito desestructurada la participación. Pero imaginemos que más o menos por ahí va. Y centrémonos un poquito más en esto que tú nos vas diciendo. Él era mi adoración y ya van 8 años de pleitos. 8 años de pleitos, de 25 años, de 25 años de casada. No, es bastante. Nos estás diciendo que tu hijo tiene 22 y estudia. Es muy posible que justamente lo que esté diciendo él es que quiere que sus hijos también aporten a la casa. Y esto ya le da un cuadro un tanto distinto a lo que nos estabas tú platicando. ¿Por qué? Porque aquí hay que tener algo muy en cuenta. Los hijos podrán ser una adoración, son importantísimos en nuestra vida. Pero al momento de hacer alianzas y al momento de hacer mancuerna, hacer mancuerna con un hijo, mientras estamos casados, no es ni cercanamente lo más sano que pudiéramos hacer. Ni para el hijo. Ni para el hijo, ni para nosotros, ni para nadie. ¿Por qué? Porque tú acá nos estás diciendo que intentas defender a tus hijos, ¿no? Porque al menos parece que la situación es que tiene 22 años y está estudiando. Y lo que quiere tu marido es que él también muestre algo de responsabilidad en la casa. Esto tal vez no es la mejor de las situaciones para que tú, como te digo, vayas haciendo una mancuerna con tu esposo. ¿Por qué? Porque tu hijo tarde o temprano se va a ir. Y no porque veamos qué es lo más rescatable de la situación, sino porque ahí hay algo en donde si no están, si no se está unido, si no se está en un mismo plan, en una misma sintonía con la pareja, esto, como tú ya lo estás diciendo, va a terminar por erosionar tu relación. Por erosionar una relación de donde surgen esos hijos, de donde surgen 25 años de matrimonio. En donde también tendríamos que evaluar qué es más importante, ¿no? Ponernos de un cierto lado, ¿no? Que si están estudiando, que si no están estudiando. O buscar un punto medio en esa situación, ¿no? Darnos cuenta de que tal vez, igual ahorita le está costando algo de trabajo sacar estas cosas. O es muy posible también que sea solamente una excusa para hacer un pleito. Pero esto solamente no lo podemos imaginar. Por lo que tú nos estás poniendo en tu participación, a mí lo que me parece que está sucediendo es que tú estás haciendo esta alianza con tus hijos y que él se va sintiendo muy desplazado de esta situación. Y tarde o temprano, si eso continuara, pues sí se va a ir. ¿Por qué? Pues porque no hay un lugar, porque no hay un sitio de autoridad. Tú no estás dejando un espacio para él al momento de hacer ese tipo de alianza con tus hijos. Y esto es algo que deberían de platicar ustedes dos. No porque si a los hijos se les defiende o no. También en esto nos daría un poquito más de certidumbre pensar cuál es tu papel en esa situación. Porque muchas veces nos vamos topando con que se vuelve una carga económica, ¿no? Para el proveedor de la casa, que los hijos ya estén grandes y no estén aportando nada. ¿Por qué? Porque, bueno, se gasta gasolina, se gasta en transporte, se gasta. Y para los niños, como que hoy con todo y el dolor del corazón, pero los niños no pueden hacer nada. Pero lleva un muchacho de 22 años. Si esa es la situación que se está atravesando y no está aportando, que tú tomes el lado de él como si fuera un chamaquito, te va poniendo en una situación bastante precaria. Ahí también, ¿qué es lo que tú estás aportando en la relación? ¿Hasta dónde realmente es una carga para él? Y cómo podrían manejarlo, pero entre los dos, no por hacer una alianza. Y yo creo que lo menos saludable es hacer una alianza, como tú lo estás diciendo. Sí, y además es mucho, muy importante entender que los problemas, por lo general, lo que vemos es nada más como la punta del iceberg. Vamos a imaginarnos que está esa punta del iceberg y pensamos, bueno, yo creo que ya más o menos todos están contextualizados. Se trata de estos grandes trozos de hielo que de pronto se encuentran ahí por el mar y hundieron el Titanic, todos lo van a reconocer por el Titanic. Pero bueno, vemos esta punta únicamente y nos imaginamos que ese es el problema y que si cortáramos esa parte, entonces ya estaría solucionado el problema. Cuando en realidad todo lo que está de fondo es lo que no alcanzamos a ver y verdaderamente es lo que está provocando ese problema y lo que está sosteniendo ese problema y lo que nos va a seguir hundiendo el barquito aunque no se alcance a ver nada en la superficie. Y según nosotros ya hayamos pulido eso que estaba sobresaliendo de la superficie del mar. Entonces, esto, tú hablas de hace 8 años, ¿no? Vamos a pensar, tu hijo tendría unos 14 años, estaría en la adolescencia, entrando a la adolescencia por ese entonces. Y yo creo que ahí el problema en sí no es el hecho, otra vez vamos con esto que nos representan las cosas, no es el hecho de que tu hijo tenga 22 años y sigue en casa, sino lo que le representa tu relación con tu hijo a él. Y eso es algo que se va cocinando de mucho más de 8 años, ¿no? Verdaderamente esto es algo que sacude a las parejas y muchísimas, pero muchísimas ocasiones. La llegada de los hijos marca un antes y un después importante en cuestión de distanciamiento de las parejas. ¿Por qué? Por lo que van a llegar a representar esos hijos en la cabeza de cada uno de los padres por separado. Para la madre es muy común y muy fácil embelezarse con los hijos, mucho muy fácil. Y no es nada raro que el padre suela sentirse excluido. Esto es una condición que suele justificarse cuando los hijos son criaturitas pequeñas y además que la madre se escuda atrás de eso, ¿no? Es que está indefenso y entonces necesita tal y cual, etc. Pero lo que en realidad está ocurriendo ahí, que es lo peligroso, fuera del enojo del señor, es precisamente esa relación tan cercana y tan funcional que está empezando a surgir entre la madre y el hijo. Ojo, lo que decimos acá es nada más una especulación. No podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo en tu vida porque, bueno, pues tenemos muy poca información. Pero esto es algo que suele suceder y digamos que en determinado momento esto va a explotar en forma de, como la piedrita que derramó el vaso. No es específicamente ese hecho actual y vigente, sino todo lo que se ha ido transcurriendo a lo largo de la historia de ese matrimonio mucho antes de esos ocho años, que ahora cobra forma en el hijo, como si ese fuera el que está obstruyendo la relación, cuando lo que está obstruyendo la relación probablemente ya iba naciendo, ya estaba la semillita desde mucho antes y, bueno, pues lamentablemente cobró la forma o el objeto de este hijo para ambos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya escuchó el día de mañana, vamos a continuar con este tema para que usted siga participando con nosotros. Le recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y el teléfono celular para que nos mande un mensaje por WhatsApp es el 3 3 3 8 22 32 08. Y antes de continuar, déjenme le recuerdo que Radio Mujer presenta Salud, Mente y Cuerpo. Descubre los beneficios de vivir en armonía, en equilibrio y con calidad de vida. El origen transgeneracional de nuestras enfermedades con Alicia Soltero, psicoterapeuta familiar y conductora del programa Dentro de Ti va a estar junto con muchos otros conferencistas, así como también el doctor Gilberto Priego, el doctor Oscar Bañuelos y Alex Sánchez también va a estar y el doctor Mario Alberto Aguilar en este evento de Salud, Mente y Cuerpo te esperamos este sábado 24 de octubre a las 9 de la mañana en el Salón Regional en la Planta Alta en Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre para que usted se vaya apuntando ese sabadito 24 de octubre, todavía falta un rato, pero se va a pasar un muy buen momento con ese ciclo de conferencias. Y hemos estado hablando un poquito, bueno, hemos estado abordando las participaciones que nos han estado enviando y esto nos va dando pie a pensar un poquito sobre esta transformación que se va haciendo del afecto. Al inicio del programa le estaba yo comentando cómo el odio y el amor no es que sean contrarios, sino que son manifestaciones diferentes, es una forma diferente de vincularse con los demás. Y con esos ejemplos del vecino o de la persona que nos gana el estacionamiento o el dictador, nos vamos dando una idea. Por eso es que él estaba comentando que es tan difícil y tan raro ver que en el momento de una separación las personas simplemente sigan por caminos separados y nunca más se vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque nosotros, de alguna forma, estamos hechos para vincularnos con lo que está a nuestro alrededor. ¿Usted no le ha dado algo de tristeza a tirar una taza que se le despostilló? O una mesa o una silla porque ya como que les toma cariño uno a las cosas. ¿Qué? Sin sentido. La mesa no tiene sentimientos, ni la taza. Los que le ponemos sentimientos somos nosotros. Y a veces todavía podríamos pensar un poquito, bueno, es que es la taza que me regalaron en tal momento y tiene como un significado especial. Pero a veces es el teléfono. El teléfono que ya no sirve pero que no lo queremos tirar porque, bueno, es que todavía funciona. Cuando nos podría costar una fracción de nuestra frustración en cuestión de dinero, comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque le vamos haciendo afecto a esas cosas. Nos vamos vinculando. Porque, como le digo, es la manera más natural que vamos teniendo. Las cosas y las personas que vamos teniendo a nuestro alrededor van siendo víctimas de esos vínculos que nosotros vamos haciendo. Porque es la manera que tenemos de reconocer a los demás. Imaginemos como que si nosotros vemos una araña, pensando en algo que nos puede generar algún disgusto, nos va a dar mucho miedo ver una araña suelta. Pero si por alguna extraña razón nosotros tenemos una mascota araña, bueno, igual íbamos poniéndolo en algo un poco más apegado a la realidad, un perro. Podemos ver un perro muy grande en la calle y nos va a dar mucho miedo. Pero tal vez nosotros en casa tenemos un perro también muy grande y no nos da nada de miedo. Con todo, y que tiene las mismas capacidades de lastimarnos. ¿Pero qué pasa? Ese perro es mi perro. Ese perro está cerca de mí. Yo conozco sus reacciones. Sé cómo ve. Sé cómo responde ante ciertas cosas. Sé las cosas que le van a hacer molestar. Y ese perro que está afuera, no sé. Y por lo tanto me da miedo. Por lo mismo, es que nosotros vamos haciendo, por eso hay muchas otras cosas, pero por eso es que nosotros vamos haciendo estas conexiones con lo que está a nuestro alrededor. Es una manera de reconocer nuestro exterior. Y esto es lo que muchas veces acá vamos señalando como una enfermedad narcisista. Cuando carecemos de esos vínculos, cuando nada de lo que está a nuestro alrededor tiene significado y lo único que hablamos es de nosotros mismos, aunque estemos rodeados de personas. Ahí ya hay una afectación profunda en nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Y que, al final de cuentas, habla de un sufrimiento distinto. Pero, si pensamos en esta vía, en donde nos estamos vinculando con todo lo que está a nuestro alrededor, por eso es que es tan difícil romper un vínculo. Por eso es que se van haciendo tantas cosas ahí alrededor que si cuánto duran las relaciones, cuánto tengo que guardar un duelo por esta relación que perdí, o es que nunca se me va a olvidar qué es lo que está sucediendo, no lo estoy manejando bien, no he trabajado bien esta separación. Porque no hay forma humana de cortar un vínculo porque se nos da la gana. Esto es algo que empieza por una decisión de nosotros. Podemos decir, esta persona lo quiero mucho y van pasando muchas cosas, pero es realmente muy dañino para mí. Es una persona que me pone en peligro, es una persona, imaginémoslo, con una amistad que no me va a llevar por ningún buen lado. No quiero decir que lo voy a querer menos, sino que conscientemente empiezo a hacer distancia. Y al momento de hacer distancia es cuando se empiezan a descargar las relaciones. No se descargan del todo, nunca. Mientras la otra persona esté ahí, viva y en contacto con nosotros de alguna u otra manera, nunca se acaban de descargar. Pero pierden su cualidad y su importancia. Y esto es justamente lo que puede llegar a suceder en un divorcio si lo llevamos, digamos, de la forma más saludable posible. Porque si no, en ese estarnos acercando y alejándonos, se empieza a erosionar todavía más lo que en un principio fue una emoción tierna y se empieza a hacer este odio por todo lo que me falta, por todo lo que me quitaste. Porque no se me olvida, porque te veo cada miércoles, jueves y viernes que vienes por los niños y que nunca jamás vamos a soltar ese pleito. Sí, además, también suele ocurrir, así como los adolescentes rebeldes, entre comillas, que aparentemente se oponen a vivir bajo la normatividad de los padres. Y entonces se pueden hacer todo lo contrario de lo que los padres querrían. Y se consiguen el novio o la novia exactamente la que más les podría caer como patada en el hígado a los papás y la profesión, bueno, totalmente y radicalmente opuesta a lo que los papás esperarían o ausencia de profesión en otro caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una rebeldía muy tramposa desde el psiquismo de la persona que la está padeciendo. Y digo padeciendo porque es totalmente una trampa, ¿no? Esto significa, es una resolución de conflicto en donde se intenta inconscientemente como amalgamar tanto el apego, el fuerte apego a esos padres controladores como el odio que se siente hacia ellos. ¿Por qué? Porque este muchacho, esta muchacha, sin darse cuenta, está viviendo precisamente, únicamente a partir de los padres. Puede ser el opuesto, ¿no? Pero finalmente se convierten en su punto de partida. Si a ti te gusta el blanco, entonces yo me voy a vestir de negro. Pero igual, es en función a él. No es que a ti te esté gustando algún color en particular. No es que tú hayas desarrollado un gusto propio. Sigues bajo el yugo de los padres para hacer absolutamente todo lo contrario y en el camino destruirte tu vida para tratar de afectarlos a ellos, ¿no? Además, bueno, pues en ese camino se suele nacer una situación en donde finalmente pues terminan dependiendo muchísimo de los padres, ¿no? Con todas las tarugadas que van haciendo. Y ahí otra vez está el síntoma, ¿no? Ahí está amarrado el síntoma. Te odio, pero no puedo soltarme de ti. Lo mismo puede llegar a suceder con las parejas cuando se trata de acelerar este duelo, ¿no? Que tú hablabas, José Luis, de, bueno, ya no te quiero querer, entonces ya, así en un dos por tres quiero dejar de quererte, ¿no? Y se busca, entonces me voy a hacer otra pareja, ¿no? Voy a empezar a salir con otra mujer inmediatamente. Y esta mujer va a ser más alta que tú y más peinada que tú y más esto y lo otro que tú. Y entonces no dejas de pensar en ella nunca, ¿no? ¿En qué momento dejaste de pensar en ella? Lo mismo con las mujeres, ¿no? Pues entonces voy a salir con otro y él sí me da esto y él sí es amable y él sí reconoce. Y entonces sigue esto, ¿no? ¿Y en qué momento dejaste de pensar en él? Nunca. ¿Y en qué momento empezaste a pensar en esta nueva persona? Nunca. Es únicamente esta misma trampa que la del adolescente rebelde en donde está ahí amalgamado y todo sigue estrictamente en función a esa otra persona, ¿no? Otra vez con la bandera del odio, con la bandera de todo lo que no me gustaba de él, todo lo que no me gustaba de ella, pero ah, que lo suelto y que lo olvido, nada, ¿no? Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el programa. El día de mañana estaremos hablando de este mismo tema, así que no dejes de sintonizarnos también a las seis de la tarde. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana. Hasta entonces.